Según Google, las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Sin embargo, lo extraordinario es que todas esas personas que ven ahí hacen cosas que nosotros nunca haríamos. La pregunta en realidad es, entonces, ¿quiénes son los discapacitados? ¿En realidad son ellos o somos nosotros? La verdad es que no entiendo cómo todavía nosotros les llamamos discapacitados y la gente a veces los ve como que extrañada, incluso a veces la gente los ve con pena. ¿No seremos más bien nosotros quienes en realidad tenemos una discapacidad de lo emocional?